Con mucha rigidez, con mucha culpa, no tenemos creatividad. Yo lo que puse fue una demanda por violencia mediática, que se me respeta como mujer. Encontré el documento que me había llamado Ingrid Coronado. Pero he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. A tan solo dos meses de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, su nombre sigue resonando en el mundo del espectáculo. Todo por causa de la reciente disputa que se viene llevando a cabo entre Ingrid Coronado y Ana Ferro. Misma que justamente está relacionada con las propiedades dejadas por el argentino. Y es que justamente desde hace semanas atrás se viene hablando de un departamento donde justamente estuvo viviendo Ana Ferro junto a Fernando del Solar. Pero para infortunio de Ana Ferro, este departamento pertenece a Ingrid Coronado. Sin embargo, recientemente se dio a conocer la noticia de que supuestamente el también actor estuvo firmando un documento muy particular. Una especie de contrato de matrimonio en el cual además le prometía dejarle una propiedad a la que ahora es su viuda. Y evidentemente esto le da un nuevo giro a esta historia. Fue la periodista Angélica Palacios la que a través de su canal de YouTube estuvo revelando esta información. Se está diciendo que Fernando del Solar en su contrato de matrimonio con Ana Ferro había especificado, y también lo hizo en su testamento, que Ana Ferro tendrá el 50% de una propiedad. Eso se está filtrando, y no sabemos si la propiedad que se dice que ella podría tener el 50% es la famosa casa de Cuernavaca. Y esta información no la tiene Ingrid Coronado. Era parte de lo que informaba la también comunicadora. Y es que recordemos que a tan solo un mes después de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, comenzó entonces a circular una información que aseguraba que Ana Ferro estaba preguntando por una propiedad que el argentino le había heredado. Por lo que ahora se cree entonces que van a abrir un nuevo expediente por la vía legal. Todo esto para checar todo lo relacionado con el famoso testamento. El proceso que llevo con la señora Ingrid es largo. Pero ¿a qué protección exactamente se refería entonces Fernando del Solar y Ana Ferro? ¿Por qué ellos terminaron casándose de último momento? Cuando te llega el trancazo dices, ah caramba, no me la esperaba. Sin embargo, las acciones legales de Ingrid Coronado no solamente han afectado a la viuda de Fernando del Solar, pues todo indica entonces que la famosa exconductora de Venga a la Alegría se las trae. Y es que recientemente se supo también que ella interpuso una demanda en contra de su expareja, Charlie López. Caramba, yo soy incapaz de nunca hacerle edad. Pues recientemente Charlie López estuvo sincerando sobre el tema, a pesar de que él considera que él tiene la razón. Decepcionado por la madre de tu hijo. Y sin embargo asegura entonces no quiere desearle ningún mal a su expareja. Lo que se sabe hasta el momento es que justamente la exconductora de Venga a la Alegría, demandó también al padre de su hijo Emiliano, justamente por todo el tema relacionado al pago de las rentas y la mitad de una propiedad donde ellos vivieron juntos. Sin embargo, López también estuvo asegurando que él se sentía perfectamente tranquilo sobre sus acciones. Y todas las cosas que él estuvo haciendo después de su relación con Ingrid Coronado. Así que este famoso también estuvo asegurando que considera que Ingrid Coronado no hizo bien en llevar este tema hasta un nivel legal. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.